Pero otro de los desastres de anoche está aquí presente, Lizardo Ponce. Bienvenido con mínimos aplausos. Yo quiero decir una cosa antes. Todos se pelean por salir, yo quiero no salir. Él no quiere no salir. Así que floppy, cuando quieras... No entrar nunca. Te cambio. Si te lo haces a vos no te vas a ofender, es verdad. No soy, yo soy. Te la das de a Nacha, amor, con eso ya están. Las manitos de Nacha fueron sensaciones. ¿Qué le hizo Reiki para mí? No, todos decían en el Twitter que te chupó la edad de la juventud. No, 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 me encantó lo de Nacha, me hizo muy bien. Te sentiste contenido, ¿no? Sí, 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 lo necesitaba. Un día te hace llorar, el otro día te hace imposición de mano. Yo ya no sé qué va a pasar la próxima. Los participantes no saben qué esperar, pero bueno, esto le pasó a Lizardo. No lo quiero ver, no. No lo quiero ver. Ay, no, no lo quiero ver. No lo quiero ver. Hay que tomar en cuenta de dónde vienen y cómo empezaron. Esto todavía le falta mucho, pero hay un progreso y yo me enfoco mucho en eso. Tenés una virtud que a mí me gusta mucho, que sos muy transparente. Sos sincero con lo que te pasa en el momento. Y eso es una gran virtud en el escenario. Así que celebro el progreso. Mirala más, porque le estás hablando a ella y mirás el piso porque sos tímido. Bueno, ahora hay que trabajar eso. Yo creo que di un voto de confianza la vez anterior, a pesar de que creo que era para menos nota, pero para que vos no te sientas mal. Y me parece que está bueno que algo se logró, porque me parece que lo que hoy... A ver, no me gustó, no me gustó. Pero sí quiero que entiendas que lo que... Como vos te divertiste hoy y lo suelto que estuviste, es el camino por donde tenés que ir. Lo que pasa es que yo creo que es un gran y grave error. Si hay una desafinación en la mitad de la canción, no es tan grave como que la canción empiece ya totalmente desafinada. Me parece que si él no está apto para arrancar afinando, puede empezar ella. Pero es por ese lado. Sin embargo, siento que estuvo feíto, pero es por ese lado. Dice Karina feíto y le pone un... Cinco. Yo sentí que realmente Lizardo estabas muy desafinado al principio. Yo creo que eran más nervios que afinación. Porque empezar justamente un tema es una gran responsabilidad, ¿no? Y vos que parecés muy seguro en muchas cosas, creo que sos muy tímido en otras. Y ahí me pareció lindo, pero no para esto. Que era como un juego de chicos. Que cada uno iba un poco para su lado. Que estaban como jugando. De cualquier manera, no tiene importancia. Lo importante es pasarla bien uno, porque la vida se pasa en dos segundos. Entonces, yo personalmente voy a poner en este caso un... A ver, el voto de Pepito es un... Es Influencer. Seis. Chicos, me hizo todo mal. Perdonen. No. Feo. Yo entiendo que sos... No, feo mal. Feo mal. Desde que salieron me hizo mal a los oídos, me tapé y traté... Alto gusto. Con todo el amor de... Ni los pude ver, los vi, pero lo que me sonaban, como se llama cantando, traté de verlos. No, poca gracia también, mi amor. Poca de los sardos. Parece que le falta pila a los dos. Mira, yo para poner un 10 me pongo de pie. Y para poner una nota baja me voy a empezar a agachar acá. Y subió con Casanova. Se nos va a morir abajo del escritorio. A ver. Cero. Primer cero del Cantando 2020 es para Lizardo Ponce, que queda así con el puntaje. No, más que uno. ¿Es un uno? Bueno, es lo mismo. Porque vino. No, están 11, 12. Uno. Bueno, subiste, mejoraste, Lizardo. Un punto más. 11, 12 puntos. Te quedaste mal. Mirá, te veo peor que el día que te olvidaste la letra. De verdad, tío. Yo que te tengo más cerca quizás que los demás. Con Ángel te vemos los ojos brillosos. ¿Qué es lo que te puso tan mal? Un esfuerzo muy grande. Y es verdad lo que dice jurado, soy muy tímido. Me da mucha vergüenza salir acá. Para mí todo me da nervios. La previa, hablar con ustedes, después cantar, estar ahí parado. Me da muchos nervios y entiendo que capaz que no les guste. Entiendo el uno. Mientras valoren que lo estoy intentando, con eso a mí me alcanza y lo valoro. Después digan lo que quieran porque ustedes saben. ¿No querés hablarle? ¿Qué quiere decirle? ¿Sí? ¿Qué? Ah. Es entre nosotros. Vení. Estamos en vivo, ¿eh? Ay, pero queremos saber. No se puede. No se... Ah, bueno, sí, se ponen alcohol. ¿Qué hace? Tíbet. Fuimos a Tíbet. Lo está tranquilizando Lizardo que se quedó mal, ¿no, Nacha? ¿Es eso? Ollo. ¿Es un ritual? Para tranquilizarlo. ¿Es reiki? Ok, bueno. Muchas gracias, Iguala Nacha. Gracias. Acá, chicos, las manos. Energía, energía, ¿o no? Ay, posición de manos. Acá, si me ponchan, hace una hora que estoy haciendo así, gracias. Para vos, Ollo, Tíbet, Chopra. Un desastre, la verdad. ¿Ese tío bien? Ahora te vamos a hacer terapia porque tenés que vencer esa timidez. No puedo decir nada igual, ¿eh? Fue espantoso, coincido con Moria Full. Hagamos terapia juntos. Yo también me hubiese escondido bajo el escritorio para ponerte... Yo hubiese dejado el cero, no el uno, la verdad, Lizardo. No, no, tampoco. Tú es pléndida. Con todo el cariño que te tengo, hubiese dejado el cero, no el uno. ¿Pero fue peor que la cobra? ¿Que me olvidé? A mí la cobra me gustó más. A mí también. Sí. Ok. Sí. Sí.